Las autoridades de la India elevaron este sábado a 261 el número de muertos en el peor accidente ferroviario en dos décadas en el país asiático. El accidente también ha dejado 900 heridos tras el choque de tres trenes este viernes en el estado oriental de Odisha. El nuevo balance de víctimas llega después de que las autoridades indias diesen por concluidas en la mañana del sábado las labores de búsqueda y rescate en el distrito de Balasore. El accidente se produjo cuando un primer tren de pasajeros que cubría el trayecto entre las ciudades de Salimar en Calcuta y Chennai en el estado sureño de Taminadu descarriló, tras lo que un segundo tren que se trasladaba de Jeswanzpur en Bangalore hasta Houra en Calcuta colisionó con él. Después se vio empilicado un tren de mercancías. Este es el peor accidente ferroviario que sufre la India en más de dos décadas después de que en agosto de 1999 el choque de dos trenes en el estado nororiental de Bengala Occidental dejase 288 muertos. Anteriormente unas 800 personas fallecieron en 1981 cuando un tren descarriló mientras cruzaba un puente y se precipitó en un río en el estado norteño de Bíjar.